Bueno, el día de hoy pues estamos con unos invitados especiales, primero que todo, ¿cómo te llamas me dijiste? Byron. Byron, y acá atrás se encuentran unas chicas muy guapas, lindas, y seguramente usted ve así como que la parte de atrás con un poquito de graffiti y algo, pero es que estamos haciendo algo que es importante, la cultura del hip hop. Ustedes, ¿cómo se llaman como grupo? Se me llaman Yus. Yus. Ahora, son de aquí originarios del MacArthur Park, cerquita, ¿verdad? Ahora, platíqueme un poquito, ¿cómo viene siendo este arte de lo que viene siendo el hip hop? Enseña todos los alimentos, como de b-boy es para bailar, también de graffiti es para la arte que hacen para los jóvenes y le ayudan para estar más ocupados, en vez de ir a la calle van a practicar en otro, o también MC es para apiar el micrófono y le enseñan unas cosas como cómo hacerlo, si lo quiere decir. Ustedes estuvieron en el quinto festival de Los Ángeles participando en el teatro, fue Henry Fonda, ¿verdad? Fort Ampetito. Fort Ampetito. Y estuvo por ahí, este es un evento grande, ¿no? Y van muchos tipos a participar, todo tipo de baile, ¿o qué, más o menos, qué es lo que ustedes se enfocaron en algo en específico para participar? Sí, el tema de este se llamaba Concrete Jungle, significa cómo está la área, es como un jungle, es como estar todo loco en Los Ángeles. Fíjate que me hiciste pensar y acordarme de algo, con el permiso de ustedes, ¿yo puedo bailar algo? Sí, si quieres. ¿Se puede? Sí. Y tú me dices ahorita más o menos como qué ritmo es, a ver, entonces, eh, un, dos, tres, cuatro. ¡Uh! ¡Ah! Ya, 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 ya. Perdón, perdón, perdón. Eh, es que eran mis épocas de, tú sabes, yo tengo 15 años, entonces. Pero bueno, ¿me podrías mostrar un poquito de cómo lo hacen ustedes para el baile aquí? Sí, sí, pero yo, 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 personalmente no bailo, ellos bailan. Ellos bailan. Entonces, a ver, preséntamelas, aunque sea de alejitos, y vamos a ver esto. Pongan mucha atención porque es un baile muy importante de hip-hop. ¡Scoo! Ya, 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 ya. La mood was shining as we said at the sky, we were rooting at a time, oh, by, 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 by. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!